Muy buenas tardes señoras y señores, les saludamos desde el Dómez, Porto A de Zagreb, donde dentro de breves instantes va a dar inicio la segunda jornada del Grupo A de este Campeonato de Europa entre España y Noruega. Juan de Dios Román para el partido del día de hoy ha dejado fuera de la convocatoria al guardameta Jordi Núñez y a los jugadores de campo Mariano Ortega, Alberto Entre Ríos y Antonio Carlos Ortega. Por lo tanto con respecto a la alineación que ayer brillantísimamente derrotó a Croacia aquí en el Dómez Porto A, la novedad es la entrada en el equipo de Alberto Urdiales por Antonio Carlos Ortega y la presencia de Jaume For como uno de los dos guardametas sustituyendo a Jordi Núñez que hoy se queda en la grada. En cuanto al equipo noruego, la ausencia de su gran estrella Christian Berge. Un fuerte dolor de cabeza esta noche le ha obligado al entrenador noruego, el sueco Magnusson, a dejarle fuera de la convocatoria. Un dolor de cabeza que procede de un golpe recibido en un encuentro de preparación disputado en Portugal antes de este Campeonato de Europa. Comienza el partido. Recordemos que España ayer derrotaba brillantísimamente a Croacia 27-22 y que Noruega caía a Francia por 24-21. Después del resultado de ayer, importantísimo también el conseguir hoy el triunfo para mantener esa línea, esa condición de invictos en este Campeonato. Error en la circulación de balón de Iñaki Urdangarín. Recupera la posición el equipo noruego. La parada de David La Rufeta en el lanzamiento de Frodehagen. Y la posición ahora es para Noruega. El saque de banda. En el centro de la primera línea con la ausencia de Christian Berge. Verán ustedes la presencia continua prácticamente de Preben Vildalen. Es el hombre que está situado en el centro de esa primera línea que recibe ahora y que combina con Frodehagen. Penel, el extremo que circula para intentar romper ese 5-1 defensivo. Bloqueo de Penel durísimo ante el avanzado español Antonio Ugalde. Ha reaccionado bien el jugador español. Y la parada de David La Rufeta ahora en lanzamiento del jugador número 11, Vildalen. Aunque ahora sí, ahora Frodehagen ha conseguido batir la portería española y poner el 1-0 en el marcador. Ahí tienen el lanzamiento al lado contrario. Que pone en ventaja a Noruega. Un minuto y medio de partido en un ambiente totalmente diferente al de ayer. Ayer el Fabián estaba completamente lleno. 12.000 espectadores. El día de hoy es bien distinto. Aunque poco a poco verán ustedes cómo se van llenando las gradas. Porque después del partido de España llega el encuentro entre Croacia y Alemania. Donde también están todas las entradas vendidas. Falta han indicado los colegiados yugoslavos encargados de dirigir este partido. Los señores Péndiz y Major Sobic. Falta sobre Enric Masip. Ahí ven la jugada repetida, la acción antirreglamentaria del central. Ese 6-0 nórdico. Al poste el lanzamiento de Enric Masip. Contraataque de los noruegos. Este es Pene. 7 metros y tarjeta amarilla para Talanduce Bayer. De momento lo que se pretende en el día de hoy es que después del grandísimo esfuerzo del día de ayer el equipo no se resienta, que mantenga la concentración. De momento el lanzamiento de los 7 metros de Frodehagen. A la madera. Lanzamiento a la madera. Ha desperdiciado una ocasión de oro de aumentar todavía más la diferencia en el marcador. Ahí tienen a David Barrufet. Excelente la actuación del guardameta español en el día de ayer con un 40,5% de efectividad. 18 paradas de 40 lanzamientos en posición. Una parada desde los 7 metros de 6. Juega Talanduce Bayer. Palón al centro. Ahí está en el club de Iñaki Urdangarín. Falta de Thomas Lauritsen. Golpe franco para España. Ahí tienen la repetición de esa acción antirreglamentaria de Lauritsen. El pase de espalda sobre Seppkin. 7 metros y tarjeta amarilla para Lauritsen. Buena combinación entre Iñaki Urdangarín y Andrei Tepkin. Ha forzado esa acción de 7 metros y Enric Macripp intentará la transformación. Ayer 2 de 2. Con Algamadera. Ha errado lanzamiento el jugador español. Por lo tanto se mantiene el 1-0 favorable a Noruega. Juega ya es Lauritsen. Balón para Frode Hagen que combina con Bill Dahlen. Hagen, Bill Dahlen. De nuevo Frode Hagen. Pene inicia de nuevo la circulación para jugar entre las líneas españolas. Frode Hagen, Lauritsen. A la madera. Va de poste este comienzo de partido. Juega Ducevállev. Balón para Enric Macripp. Talán Ducevállev con Urdangarín. Talán. Blocaje defensivo. Ha quedado materialmente desplomado el defensor. Durísimo lanzamiento de Talán Ducevállev. Fíjense cómo cae el defensor noruego. Se interesa también el propio Talán Ducevállev. Este balonazo tremendo que ha recibido Bill Dahlen. En el blocaje defensivo que realizó al lanzamiento de este hombre. Ahí tienen la repetición. Tremendo. El balonazo que recibe Bill Dahlen. Que se desploma materialmente sobre la pista. Una vez más. Fíjense la poca distancia que hay. Y el poderío de lanzamiento. Imagínense. El tremendo balonazo. Que tiene que recibir. A pesar de que la estadística reflejaba el nombre de Bill Dahlen. No es así. Es Johnny Jensen. Es Johnny Jensen el hombre. Que se ha dirigido hacia el banquillo. Para intentar recuperarse. Matip. Ha parado Fossen. El lanzamiento del jugador español. Y el gol ahora es de Pérez. Donde el ataque. Se está costando a España coger el sitio al partido. En estos primeros inicios de encuentro. Ya se ha levantado Juan de Dios. Ya permaneció sentado hasta durante esos cuatro minutos. Pero después del gol ya reaccionado. Está de pie. Observando directamente el juego de sus hombres. Directamente fuera del lanzamiento. Iñaki Urdangarín. Balón de nuevo para Noruega. Que juega con Lauritsen. Rodehagen. Vamos a ver si España es capaz de reaccionar ante estos inicios dubitativos del partido. Juega Bill Dahlen. Balón para Lauritsen. En el extremo está el zurdo Elixen. De nuevo la circulación de Pene para trabajar en el doble pivote. Intentado el bloqueo al avanzado. Ahí estaba. Les acciona aunque le han pisado dobles. Está atendiendo a Jensen en el banquillo. Urdangarín intenta jugar con Tepkin. Falta indican los colegiados yugoslavos. Señores Péndiz y Majestorovic. El último partido que dirigieron a la selección española. Data del Mundial de Egipto. Dirigieron el partido España-Francia de cuartos de final. El encuentro que finalizó con la victoria española por 23 a 18. Juega Ducevalles. Balón para Masif. Ducevalles con Urdangarín ha circulado Ugalde. Urdangarín. Ducevalles. Error en el pase. Falta sobre Ugalde. En esta posición de doble pivote. Además se muestra la tarjeta amarilla a Preben Bildalen. Golpe franco. Los dos extremos españoles no jugaron ayer ni un solo minuto. Ni Alberto Urgeles ni Antonio Ugalde. Y el gol de Talán Ducevalles. Manifestando esta recuperación en el lanzamiento. El primer tanto de España ha tardado 6 minutos con 20 segundos en llegar. Y ha sido de esta forma Talán Ducevalles el autor del tanto. Con este gol de Talán, España reduce las diferencias en el marcador. 6 minutos y medio de encuentro. Noruega 2, España 1. Balón para Piltalen en el centro. Compina con Frode Hagen. Pene. El equipo noruego está compuesto por jugadores donde un tanto por ciento muy lavado militan en equipos de la Bundesliga alemana. Juega Lauritsen. Frode Hagen. Le presiona Iñaki Urdangarín. Ahí juega Sando. Balón para Pene. Ha tocado el guardameta español. Y ya la Barcelona de Elixen se ha ido directamente fuera por encima de la portería de este hombre que han visto ustedes en imagen. Stepkin. Son 7 metros. Bueno, estaban totalmente dentro los jugadores noruegos. Aunque los colegiados le han indicado golpes franco. Fuega ya Ducevalles. Balón para Urdangarín. El cruce con Enric Martí. Y el lanzamiento de Talán. 2 de 3 para Talán Ducevalles. Empata el partido España-Merceda. Estos dos tantos consecutivos de la estrella española. De Talán Ducevalles. De esta forma en el cruce. Perfecta la combinación de los dos laterales con el central que había pasado al lado derecho del ataque. Y la culminación de Talán Ducevalles significa el empate a dos en el marcador. Juan de Dios ha querido en este partido dar minutos a hombres que ayer no estuvieron presentes en el partido. Y de esta forma oficinar el equipo. Dando descanso entre otros a Carlos Ortega. Que ayer tuvo un partido durísimo. Han visto el bloqueje defensivo de Enric Martí. En el lanzamiento de Lauritsen. Que gran defensa recordamos ayer de Enric en la posición de avanzado. Juega Lauritsen. Falta de Antonio Gualde trabajando a destajo en estos primeros minutos de partido. 8 minutos 40 segundos de encuentro. Empate a dos en el marcador. Transmitimos en directo desde el Domes Portova de Zagreb. Bonita la combinación entre Brode Hagen y el pivote Olaf Sando. Que devuelve la ventaja al equipo noruego. Noruega ya nos gustó en el día de ayer. Creó muchísimos problemas a Francia. Y de no ser por la magnífica actuación de Bruno Martini en la portería francesa. Con un 60% de efectividad en la segunda parte. Noruega hubiera ganado el partido. Gol de André Tepkin. Empate a tres. Ya la combinación entre Iñaki y Matipi y Tepkin. Empate a tres. Este partido que abre la segunda jornada del europeo. Donde pasada la primera tan solo pudimos observar una sorpresa. El empate entre Alemania y Ucrania. Merced al que es máximo goleador del campeonato después de la primera jornada. Oleg Peliki con 12 goles. Tremendo lanzamiento en apoyo de Brode Hagen. El jugador del Norton. Equipo de revelación de la Bundesliga. Segundo tanto de Brode Hagen. Cuatro Noruega, tres España. Ahí está de nuevo la repetición de este lanzamiento durísimo. Ángulo largo arriba. Superó a David Barrupez. Ya juega España. Balón para Ducevalle. Urdangarín. Enric Massif. De nuevo Talan jugando con Enric. Talan Ducevalle. El 2-4 de España tras el desdoblamiento de Urdangarín. Falta del exterior pene sobre Alberto Urdiales. Golpe franco para el equipo español. Juega de nuevo Talan. Y cruce la permuta de posición con Urdangarín. Juega ahí Urdangarín con Ducevalle. Balón para Talan. Lanzamiento adentro. Gol de Ducevalle. 3-4. El jugador del Linden. Como han visto en el rótulo equipo de la Bundesliga. Talan Ducevalle. En este lanzamiento en apoyo tremendo. Ha conseguido batir al guardameta Fossen. El jugador que milita en la Liga Chobal concretamente. En el Valencia Intel. Juega Lauritsen. Balón para Pene. Pinta en giro. Y un árbitro da gol. Otro no. Pero al final se ha anulado la jugada. Juega Urdangarín. Le piso falta en ataque en la pinta en giro. Falta ahora de la defensa noruega sobre la posición del pivote. Van a ver ahí la repetición, la combinación con Andrei. Verán ustedes como es constante la permuta de posición entre los hombres de la primera línea. Incluso los cruces. Juega Ducevalle. Ahí está el cruce con Enric Machip. Vemos a Enric. Balón para Urdangarín. Adentro. Lanzamiento de Iñaki Urdangarín. Y atención señores. Porque por primera vez. A lo largo del encuentro. En estos 12 minutos y medio que ya hemos disfrutado. El equipo español se sitúa por delante. En el marcador. Tras este tanto que ven ahí en la repetición. Este lanzamiento. Bras izquierdo. De Iñaki Urdangarín. 5 España. 4 Noruega. 12 minutos 45 segundos de partido. Circulación de balón del equipo noruego. En el centro de la primera línea. Y la combinación desde el extremo culminada. Ahora por. El extremo surdo. Ervin Ellingsen. Una de las particularidades más notables del juego nórdico. El juego noruego en este caso. Es la lucha. La entrega. No conceden ni un respiro. Y sea cual sea el marcador mantienen el ritmo. Talán adentro. Perfecto. Duce Valle. Debemos disfrutar en el partido. Está segurísimo en el lanzamiento. Ayer ya lo demostró. Después del lapsus ofensivo del Mundial de Egipto. Hemos recuperado a Talán Duce Valle. Fíjense ahí en el lanzamiento. Ángulo corto. Abajo. Superó a Fossen. Esto obliga al entrenador sueco del Noruega. Magnussen a sustituir al guardameta. Se ha sentado. El portero del Valencia. Y se le da la salida a cancha. Pro de Selle. Y se dio al contrario en el día de ayer. En el encuentro frente a Francia. Cuando Moldestat en ataque en el centro de la primera línea. La ausencia de Christian Bergue obliga a ello. Balón para Lauritsen. Presiona bien Olayac. Grandísimo partido en funciones defensivas ayer. Del jugador del Portland San Antonio. Que ha recibido ahora la tarjeta amarilla. Por esta presión ante su oponente. Lauritsen. Sale ya Olayac a presionar. El Ixen falta. Indican los colegiados. Se tiene que poner el balón en movimiento. En el punto donde se ha efectuado la infracción por parte del extremo. Puso el balón en movimiento. El guardameta español David Barrupez. Ataque posicional de los españoles. 3-3 ante la defensa en línea de los nórdicos. Juega Antonio Ugalde. Balón para Duceváyev. Urdangarín. Demetrio Lozano. Talán. De nuevo Lozano. Duceváyev. Pase sobre Sevkin. Falta. Golpe franco. Indicaron los colegiados yugoslavos. Que son internacionales absolutos desde 1992. Juega Duceváyev. Balón para Urdiales. De nuevo Talán. Cambia al centro. Demetrio Lozano. Urdangarín. Adentro. Gol de Iñaki. Urdangarín. Desde el lado contrario. Ángulo largo. Merced al pote. Pues el balón por encima del guardameta noruego. Después del tanto de Iñaki, España consigue la máxima renta del partido. Siete España, cinco Noruega, 15 minutos, 50 segundos de partido. Bene. Lauritsen combina con Sando. Problemas ahí para los noruegos ahora cuando ya España ha conseguido mayor fijación en defensa. Jugando en el avanzado Enric Mastip. Rode Hagen buscando la opción de lanzamiento. Y ahora el extremo ha perdido esta ocasión porque el balón en el intento de Barcelona se le ha ido fuera de los límites de la portería. Ya juega España Enric jugando con Duceváyev. De nuevo le apoya Enric Mastip. Se sientan Enric Mastip y Jotulayas. Salen a cancha Rafael Guijosa y Demetrio Lozano. Para Guijosa los primeros minutos de actividad en este partido. Lozano ya salió en el ataque anterior. Juega Urdangarín. Balón para Duceváyev. Combina con Rafael Guijosa. Urdangarín. Demetrio Lozano. Urdangarín. Acción interreglamentaria de Iñaki Urdangarín. Paco, están indicados los colegiados. Por lo tanto juega ya el conjunto noruego. Rode Hagen le presiona Iñaki. Combina con Pene. Permanece ahí en el doble pivote. Aunque hay que esperar los cambios para conseguir las posiciones adecuadas. Ya está estando en pista que es el pivote natural de este equipo. Juega Lauritsen. Bill Dahlen y Lauritsen. De nuevo Bill Dahlen. Rode Hagen. Y ha parado David. Y después también de un blocaje defensivo. Hay que decirlo de la defensa española. Juega Alberto Urdeales. Abre Iñaki. Amaga el primer lanzamiento. Adentro. Gol de Iñaki Urdangarín. Y además exclusión para Lauritsen. Que ya había visto con anterioridad minutos antes la tarjeta amarilla. De ahí que los colegiados demostraron la exclusión. Gol de Iñaki Urdangarín. 3-4 para Iñaki. 5 Noruega. 8 España. La España que en los últimos minutos tiene un parcial de 5-1. Esto le ha permitido obtener esa ventaja de tres goles en el marcador. Auritsen ya en el banquillo. Jugando el equipo español en superioridad numérica. Ataca a la inferioridad 5 contra 6 Noruega. Balón para el conjunto nórdico. Oiga con Bill Dahlen. Balón para Broder Hagen. Lauritsen. Perdón. No es Lauritsen. Lauritsen es el excluido. Este era Jensen. Johnny Jensen. Tarjeta amarilla para Andréi Sefkin. Bueno, aunque... Error ahí en el pase para este lanzamiento en vuelo. Cuando ya juega... El equipo español en ataque. Sefkin directamente fuera. 19 minutos 24 segundos. Se mantiene el resultado de 8-5 favorable al equipo español. Joder. Se juega... Joder. Bill Dahlen sobre Jensen. Ellicen. Buena acción de Andréi. Broder Hagen. Perfecto ahí en la presión. Alberto Urdiales. El apoyo de su lateral fue... Con la ausencia del extremo que había circulado. Apoyó de esta forma al lateral Iñaki Urdangarín. Ya ha recuperado el hombre excluido Se ha movido el marcador Con la inferioridad de Noruega Golpe franco para el conjunto nórdico Palón para Vildalen Lanzamiento en apoyo a pie cambiado Directamente fuera Juega ya el equipo español La mejor clasificación de los noruegos En un mundial absoluto Data del 58 Donde consiguió un sexto puesto Es la primera participación en un campeonato de Europa Cuando se cumple su cuarta edición En Juegos Olímpicos Tan solo ha participado en Múnich 72 Donde consiguió el noveno puesto Demetrio Lozano Juega una vez más Lozano Combina con Duce Valle Purdangarín Duce Valle Al principio amagó lanzamiento Ahí está Lozano Adentro Buen lanzamiento de Demetrio Lozano Y aumenta las diferencias en el marcador Ahí está la repetición Base de Duce Valle Y la elevación de Lozano Lanzamiento exterior de 9 metros Consiguió batir a Frode Selle Y ampliar la cuenta 21 minutos 40 segundos 9-5 Es el resultado actual Favorable a España Está en cancha En funciones defensivas Juancho Pérez Está Juan de Dios moviendo Mucho el banquillo El torneo es durísimo Recuerden que Desde ayer viernes Y hasta mañana domingo El equipo español Juegará tres partidos En menos de tres días Ya que ayer comenzó Su participación A las 9 de la noche Hoy juega a las 5 Y mañana también será A las 5 Frente a Ucrania Ha visto la exclusión Niña que Urdangarín Por esta dura entrada Sobre el jugador Rack Por lo tanto Noruega Ahí ven la repetición Con el antebrazo Golpeó con dureza Al oponente Noruega repito Está jugando ahora En el ataque En superioridad 6 contra 5 Esto puede ser Dos minutos Vamos a ver Vamos a ver Dos minutos Efectivamente Dos minutos Siete metros Ya se lo anticipábamos Vamos a verlo Una vez más Bueno pues Ahora será Una ventaja notable De los noruegos España se queda Con cuatro hombres De campo Lanzamiento De siete metros Para Pene Ante David Barrupet Gol de Pene Que reduce Las diferencias En el santeador Vamos a ver Cómo sale De este momento De apuro El equipo español Con esta inferioridad Cuatro contra seis Tras las dos últimas Discusiones Prácticamente consecutivas De Iñaki Urdangarín Y de Juancho Pérez Está jugando Duce Valle Con Lozano De nuevo Talan Falta Del número tres Sticker Jugador del Bupertal Equipo de la Bundesliga Juega Lozano Guijosa Demetrio Se va a la esquina Abre para Guijosa Atención Los árbitros Amenazan ya Compasivo Pero así lo indican Con el brazo izquierdo Levantado Golpe franco Demetrio Le han tocado la cara A Demetrio Lozano Con dureza Golpe franco De nuevo Duce Valle Ha parado Ahora El guarda Meta Frode Selle En la jugada De ataque De los noruegos Pene Balón para Ras Juega Vildalen Con Stick Ras De nuevo Vildalen Ha parado David Barrucet Espectacular El guarda Meta Español Ahí lo ven repetida Esa acción Cuando ya juega Ras Vildalen Y el gol Por el corto Obra Elixen Reduce las diferencias Con este tanto Que ha ganado Noruega La superioridad Por el extremo Elixen Nueve España Siete Noruega Veinticuatro Minutos Veintidós Segundos De esta Primera parte El equipo español Ya ha recuperado La igualdad numérica Lozano Adentro Dos de dos Para Demetrio Lozano Siete Diez Es el resultado Actual Cuando Nos acercamos Al minuto Veinticinco Ahí vemos De nuevo Este lanzamiento De Demetrio Lozano Jugador Que esta temporada Tiene Un buen tanto Por ciento De efectividad En sus lanzamientos Exteriores Juega Lauricen Palón Para Vildalen Ras Ha parado David Barrupez Juega De nuevo De nuevo En ataque El equipo español Con Enrima Zip Dándole ritmo Al partido Urtangarín Duce Balón para Urtangarín El tanto Título Vamos a dar En el mes De diciembre En su país En Noruega juega Talan que hoy cumple su partido número 100 como Internacional Español blocaje defensivo de Jensen en el lanzamiento de Demetrio Lozano de nuevo dirigiendo la primera línea Talan Duceballer con 100 partidos internacionales 369 goles hasta el día de hoy a los que habrá que sumar ya estos 4 que lleva de la primera parte Benet contraataque tras la apertura de Posten gol y atención porque el equipo noruego se pone a dos goles del conjunto español mueve la pelota la primera línea de España Demetrio Lozano balón para Iñaki Urdangarín gol de Iñaki quinto tanto de Iñaki Urdangarín 5 de 6 para Iñaki abatido a este hombre a Fossen ahí vemos la jugada repetida lanzamiento votando bastante lejos de la portería y el balón supera a Fossen que se fue al lado contrario Juega Lauritsen le presiona Josto Laya Bill Dahlen buena acción defensiva tanto de Laya como de Rafael Guijosa que fue a las ayudas del lateral cuando ya juega el equipo noruego 28 minutos 18 segundos juega Pene palón para Bill Dahlen Lauritsen le presiona Zepkin juega Rak Pene directamente fuera el lanzamiento del extremo en circulación cuando ya juega España balón para Enric Masip con Joshua Laya Rafael Guijosa Enric balón para Urdangarín que circula desde la zona del extremo tras la circulación de Alberto Urbial está el doble pivote siempre que el extremo zurdo circula Iñaki adopta esta posición más metido hacia la banda derecha hacia el extremo juega Urdangarín Urdiales Urdangarín Duce Valle y Demetrio Lozano Demetrio 7 metros por la defensa interior de este número 2 noruego que ven esto desde la imagen Jan Thomas Lauritsen bueno más que por pintar que también ha pintado al final es por el agarrón sobre el brazo armado ya de Demetrio Lozano Rafael Guijosa en la línea de los 7 gol de Guijosa primer tanto de la tarde para Rafael Guijosa ayer 2 de 2 en el partido frente a Croacia hoy primer lanzamiento primera transformación 9-13 el resultado actual tras el gol de Rafael Guijosa España recupera los 4 goles de ventaja cuando estamos a medio minuto de la conclusión de este partido en un momento inoportuno porque estábamos a 9 segundos de la conclusión del primer tiempo por lo tanto España va a finalizar y comenzar el segundo tiempo finalizar el primer y comenzar el segundo en inferioridad directamente fuera el lanzamiento de Elixen y llegamos al término de los primeros 30 minutos con la ventaja española 13-9 máximo realizador de este primer tiempo en el equipo español Iñaki Urdangarin con 5 goles seguido de con 4 por Talán Duce Valles en el equipo de la federación hizo el equipo español frente a Croacia 13-9 victoria parcial de España volveremos dentro de unos minutos con todos de nuevo de nuevo con todos ustedes en el dom en el dom ayer el equipo español que está todavía que está todavía en el descanso y de nuevo de Alemania ha llamado a ser una de las grandes figuras Bill Dalen Bill Dalen va a presionar a presionar Andrés se quedó solo Bill Dalen y ahí ya nadie fue la ayuda error defensivo primer tanto de Bill Dalen en este partido 10-13 es el resultado actual cuando juega ya el equipo español aprovechando la superviven numérica Sando le hace defensa individual a Talán Duce Valles Demetrio Lozano balón para Guijosa intentando jugar entre líneas tanto Alberto Urdeales como Rafa Guijosa golpe franco balón para España Massif Lozano de nuevo Enric Lozano le presiona Bill Dalen en falta ahí tienen a Demetrio Lozano junto a Alberto Urdeales este va a poner el balón en movimiento de nuevo Lozano busca a Duce Valles balón en el uno contra uno para Guijosa falta del exterior Dellington de nuevo golpe franco para el equipo español lanzamiento muy forzado de Demetrio Lozano en el momento de soltar el brazo golpeó el rostro del jugador noruego creo que es Bill Dalen en efecto al soltar el brazo por el la misma acción del lanzamiento para contactar su antebrazo con el rostro de Bill Dalen que ha quedado tendido sobre la pista desde Dómez Portova construido entre los años 64 y 72 esta es la sala más grande de las seis de la que está compuesto una pista de hielo pista central denominada Ledema juega Juega Frode Hagen balón para Ellington ha tocado David Barrupel pero no ha podido impedir el cambio de la trayectoria del balón gol de Ellington 11 Noruega 13 España ya el equipo español en igualdad numérica gol de Andrey Shevkin lanzamiento de espaldas de Andrey Shevkin es el segundo tanto van a ver ahí la puede repetir el lanzamiento más que de espaldas en el estilo ha pivotado ahí punto débil y ha superado al guardameta de Noruega ninguno de los dos guardametas noruegos han tenido mucho acierto Sanzo lo han parado dos balones uno cada uno a lo largo de los primeros 30 minutos error ahí en la circulación de balón de los hombres de la primera línea de Noruega esto da opción al equipo español de jugar en ataque posicional Lozano balón para Guijosa intenta combinar con Shevkin que bien lo ha hecho Andrey Shevkin en la línea de los seis metros perfecta la combinación entre Rafael Guijosa y Andrey Shevkin perfecta la asistencia de Guijosa 3 de 4 para Shevkin 11-15 refleja el marcador tras estos dos goles consecutivos del pivote español que hace que España recupere la ventaja de cuatro goles juega Pene balón para Moldestad Lauritsen Moldestad Rodehagen Pene circula Lauritsen Moldestad de nuevo Lauritsen Hagen adentro lanzamiento de Lauritsen ha conseguido batir a David Barrupet 12-15 en estos momentos también se está jugando en Rijeka el grupo B Slovenia Rusia es el partido primero le seguirá Islandia Portugal y el Dinamarca Suecia el gol es de Dinamarca de Noruega después del ataque fallido de España el gol ha venido por parte de Johnny Jensen 13-15 de nuevo estos dos goles de Noruega ajustan todavía más el resultado dos goles de diferencia para España el parcial de esta segunda parte es de 4-2 para Noruega y ha llegado el tanto de Talan Ducevalle quinto gol de Talan en este partido 13-16 ahí tienen a Talan Ducevalle en el banquillo dialogando con Iñaki Urdangarín fíjense el uno contra uno y el lanzamiento en apoyo de Ducevalle los jugadores croatas ahí ven en primer término Golutza Mikulic y Patrick Chávar jugador del FC Barcelona que está lesionado no pudo jugar ayer ni jugar a este campeonato de Europa pero que está en su tierra con sus compañeros de selección gol de Moldestad 14-16 en esta segunda parte se ha entrado una dinámica de gol-gol en ambas porterías vamos a ver si España es capaz de fijar más la defensa en este segundo periodo y abrir una brecha que le dé tranquilidad Ducevalle Demetrio Lofano de nuevo Talan Ducevalle Iñaki Urdangarín Talan combina con Andrey Stepkin y exclusión exclusión para el número 18 que es Johnny Jensen ya se recupera Andrey Stepkin el golpe recibido y Johnny Jensen se dirige ya hacia el banquillo por lo tanto España va a atacar en esta superioridad numérica fíjense ahí la falta la tirante parlamentaria sobre el pivote español Johnny Jensen en el banquillo juego Urdangarín balón para Ducevalle Stepkin y gol de Andrey Stepkin perfecta la primera jugada en superioridad 14-17 3 goles de Stepkin en esta segunda parte 3 de 3 en el global del partido 4 de 5 cuando ya juega el equipo noruego ha parado David Barrufet se había quedado materialmente sin ángulo posible el jugador noruego en ataque jugando España Ducevalle había caído en ritmo que protestaba al colegiado que no hubiera indicado absolutamente nada se sienta ya Enric sale a cancha Iñaki Urdangarín Ducevalle jugando con Urdangarín balón para Demetrio Lozano Talan Talan adentro perfecto Ducevalle sexto tanto de Talan Ducevalle 14-18 ahí está la jugada de Demetrio con Talan amaga el primero y ya en salto y rectificado consigue superar al guardameta noruego de nuevo España ha recuperado esta renta de cuatro goles que ha sido su máxima ventaja a lo largo y ancho del partido Lauritsen balón para Moldestad adentro ha entrado con suma facilidad Moldestad entre la defensa española siguiente ahí no se ha cerrado bien y ahora ha llegado al tanto de Demetrio Lozano ahí vemos la jugada repetida de la penetración de Moldestad y ahí llega tarde Juancho balón para la primera línea de Noruega siempre manteniendo España al 5-1 defensivo se ha situado ahora en el penúltimo en la parte derecha Joshua Laya en el centro se mantiene Juancho en la izquierda Demetrio Lozano como avanzado Antonio Ugalde y en los exteriores urdiales y guijosa Frode Hagen en la parte derecha de la primera línea cuando con Moldestad combina con Lauritsen cambiado totalmente de sitio los dos laterales el diestro en la derecha y el sur de la izquierda ahora ya se sitúan en su posición natural ahí está Lauritsen ha parado David de Arrufet en la primera parte tuvo un 44% de efectividad 7 de 16 ahora lleva un 9 de 24 un 38 9 minutos y medio de la segunda parte ventaja española 19-15 7 metros por la acción de Moldestad sobre Andrey Shevkin ahí está la acción repetida la falta clara además incluso aparte del agarrón estaba defendiendo dentro Moldestad ahí tienen a Rafael Guijosa gol de Rafa Guijosa perfecta la ejecución desde la línea de los 7 metros del extremo español 15-20 máxima renta del partido para España 5 goles 9 minutos 55 segundos de esta segunda parte juega Moldestad combinando con Frodehagen circula Stigpene Moldestad Frodehagen y Moldestad Lauritsen Moldestad directamente fuera lanzamiento aunque indican los colegiados que el balón de Moldestad fue rechazado por Juancho Pérez por lo tanto balón a la esquina para Noruega Moldestad Pérez siempre intentando efectuar un bloqueje en la circulación al avanzado circula Elixen Lauritsen parada de David Barrupe y balón para el equipo español en contraataque Antonio Ugalde llega a 6 metros adentro gol de Antonio Ugalde un contraataque perfecto rapidísimo Merced a la parada de David Barrupe 15-26 primer tanto Dugalde en este campeonato de Europa 6 goles de diferencia para España el 21-15 que refleja el marcador cuando se ha llegado al minuto 11 hemos superado ya el minuto 11 juega Noruega Frode Hagen buena presión de Josu Olalla de nuevo Hagen le sale Olalla le ha pintado bien la salida de Olalla ha parado David 7 metros y exclusión de Antonio Ugalde hemos visto ahí la repetición y va a intentar la transformación Stig Pene ante Barrupez gol de Pene 16-21 la extinción de Antonio Ugalde ha sido la cuarta del equipo español a lo largo del partido está atacando España en inferioridad numérica juega Lozano balón con Urdiales de nuevo Demetrio Lozano Iñaki Urdangarín falta de Ellingsen golpe franco para España Duce Valle Guijosa se la deja Lozano falta de Lauritsen opción antirreglamentaria de Lauritsen sobre el lateral español juega Duce Valle lanzamiento de Talan se la comió el portero gol de Talan Duce Valle séptimo tanto del jugador español 16-22 gol en inferioridad de España 10 goles de Talan Duce Valle en este partido de 10 lanzamientos oiga Frode Hagen balón para Lauritsen bonito el lanzamiento en vuelo pero ha estado acertado ahí David Barrufet ahí tienen al protagonista de la jugada anterior el guardameta del Fútbol Club Barcelona titular de la selección española David Barrufet que hoy cumple su partido número 93 con la selección española juega Urdiales balón para Aguijosa falta clara del exterior Vildalen no del exterior del penúltimo desde la zona del exterior ahí lo ven juega ya de nuevo el equipo español 13 minutos 54 segundos 22-16 para España Urdiales balón para Lozano Urdangarín Duce Valle y Urdangarín amagó el primer lanzamiento ahora ha detenido el guardameta Selle contraataque de Pene gol gol de Stigpene 7-22 juega ya el equipo español Lozano balón para Duce Valle juega con Iñaki Urdangarín balón para Szefkin perfecta la combinación el cruce de Iñaki provocó la salida de los centrales y dejó solo ganó bien la espalda Andrey Szefkin para desde los 6 metros superar al guardameta Noruego fíjense ahí la salida de la zona central a presionar a Iñaki en la circulación y el pase de este sobre Andrey Szefkin 23-17 6 goles de diferencia para el equipo español juega ya Noruega balón para Frodehagen Moldestad Vene ha parado David estaba pisando el extremo noruego por lo tanto balón para España ahí tienen a Juan de Dios Román al técnico español que hoy cumple su partido 195 con la selección española atención porque se ha producido un cambio antirreglamentario se ha producido un cambio antirreglamentario en el equipo español vamos a ver vamos a ver vamos a ver como queda la cosa después del diálogo de los colegiados con la mesa de momento se está aprovechando para dialogar los entrenadores con los jugadores y se le ha indicado la exclusión a Antonio Galde con los jugadores Al final este rectificado es dos minutos para Andrzej Zewski, no para Antonio Gualdo. Lanzamiento que detiene David Barrufet, el lanzamiento fue del número 11, Bill Dallen. Cuando ya juega Demetrio Lozano, aprovechando la superioridad numérica, le están haciendo una individual a Zalandu Ceballe. Juega Urdiales, balón para Demetrio Lozano, este sobre Iñaki Urdangarín, Guijosa Urdangarín, falta de Lauritsen. Un minuto para recuperar al hombre excluido, falta sobre el extremo español, sobre Rafael Guijosa. Ahí tienen a Rafa, Juega Urdiales, Duce Valle, Demetrio Lozano, combina con Iñaki Urdangarín, de nuevo Demet, ha parado el balón de Lozano, el guardameta Estelle. Falta sobre Jensen, golpe franco. 25 segundos para recuperar al hombre excluido. Todavía inferioridad española, ataque 6 contra 5 en superioridad del equipo noruego. Lauritsen, balón para Rodehagen, Bene, de presión a Urdiales, falta de Alberto. Urdiales, el exterior español. Buena defensa del veterano jugador del balomano Cantabria. Igualdad numérica ya en pista. Lauritsen, buena defensa de Talandu Ceballe. España ha salvado esta inferioridad sin recibir ningún tanto. Ha finalizado esta superioridad noruega con empate a cero. Ahora se han indicado pasos de Rodehagen. El jugador del Northon. Se sienta Juancho Pérez. Sale a cancha Andréi Shevkin. 18 minutos, 28 segundos. 23 España, 17 Noruega. Juega Duceballe. Palón para Olaya. Taland, blocaje defensivo de Jensen. Está con ganas Talandu Ceballe en este partido. Ya lo hubiera sido ayer con más facilidad de lanzamiento. Hoy lleva 7 goles de 11 intentos. Luceballe pasó sobre Andréi Shevkin. No pudo reflexionar este contraataque. Se anticipa David Barrupez. Han indicado a los colegiados que había salido el balón. Pero David ha cortado una acción de peligro. Y ahora ya no puede evitar el tanto del extremo zurdo de Lixen. 23.18 refleja el marcador cuando estamos en el minuto 19.39 segundos. De esta segunda parte. Segunda jornada del campeonato de Europa. España venció ayer a Croacia. Lleva dos puntos. Es líder del grupo A. Empatado con Francia. También con dos. Pero este más cinco con el que finalizó la jornada de ayer. Le ponían como líder al comenzar esta segunda jornada del campeonato de Europa. Siete metros. Han indicado a los colegiados por la acción defensiva en la penetración de Talandu Ceballe. Efectivamente lo ven ahí con claridad meridiana. Este es el guardameta Frode Steyer. Jugador del Eizenach. El club de la Bundesliga alemana. Ante Rafael Guijosa. Ha parado el guardameta noruego. Primer lanzamiento de siete metros que falla Guijosa en este campeonato de Europa. Se mantiene el 23.18 después de la parada de Frode Steyer. Estamos a nueve minutos y medio de la conclusión del partido. Ventaja de cinco goles para el equipo español. Ha salido a cancha Sando que se sitúa en su posición natural de pivote. Juega Lauritsen. Balón para Frode Hagen. Que combina con Bildalen. Falta de la defensa española. Ahí vemos la repetición, la presión del avanzado. Es el que provoca la falta sobre Frode Hagen. Hagen, estos son dobles. Buena defensa de Antonio Gualde. Buen movimiento de piernas del número dos español. Juega Frode Hagen. Balón para Lauritsen. Ha parado David. Parada de Barrufet en el lanzamiento de Lauritsen. Un Barrufet que poco a poco ha ido más en esta segunda parte. 42% de efectividad. Tres separadas de 31 lanzamientos. En el tiro de posición. Juega Olalla. Balón para Zepkin. Balón para Zepkin. Sobre el pivote español. Juega Ducevalle. Lozano. Balón para Talan. Busca y encuentra Zepkin. Gol de Andrés Zepkin. Sexto tanto del jugador del FC Barcelona. 18% Noruega. 24% España. De nuevo en el marcador. El más seis para el equipo español. Ahí vemos de nuevo la repetición. Y ya observamos la jugada en ataque del conjunto noruego. Está en cancha el lateral izquierdo. Chik Rask. Jugador del Bupertal. Ahí lo tienen. Presionó Joshua Olalla. Que hoy está defendiendo en el lado contrario de lo que lo hizo en el día de ayer. Ayer defendió en la parte izquierda, en el penúltimo. Sobre los zurdos del equipo de Croacia. Tanto de Saracic como de Mikulic. Y hoy lo hace en la parte derecha de la defensa. Controlando las acciones bien de Frodehagen o ahora de Stierrak. Juega Rask. Balón para el extremo Elixen. Vaselina adentro. Quinto tanto Elixen. 19-24. Juega ya el equipo español. Demetrio Lozano. Balón para Duce Valles. Olalla. Alberto Urdiales. Duce Valles. Demetrio ha parado el guardameta. Selle. Selle. Cuando en ataque juega Moldestad. Error ahí en el ataque de los noruegos. Este es Moldestad. Esto permite la recuperación del equipo español. Balón para Olalla. Juega Duce Valles. Olalla. Demetrio Lozano. Duce Valles. Lozano. Balón para Rafael Guijosa. Juega Lozano de nuevo. Duce Valles. Amaga el lanzamiento. Ha parado el guardameta. Selle. El rectificado en salto. De Talán Duce Valles. Cuando ya juega el Lauritsen. Se la deja al extremo. A la madera. El Ixen envió el balón a la madera de la portería de David Barrucet. Cuando estamos a 5 minutos y 10 segundos para la conclusión de este partido. Segundo de España en este campeonato de Europa. Juega Demetrio Lozano con Talán Duce Valles. Falta en ataque en el cruce de Olalla. Así se lo indicaron los colegiados jugoslavos que dirigen este partido. Moldestad. Gol. Gol de Jenten. 20-24. Han reducido con los dos goles consecutivos los noruegos. Las diferencias en el marcador. Hemos pasado al 18-24. Al 20-24. España con un 60% de efectividad en el partido. 24 goles de 40 lanzamientos. Demetrio, bloqueja defensivo de Jonny Jensen. Falta. Han indicado los colegiados. Bueno, se dían tiempo a la mesa, más que falta. Ya que el balón se ha quedado entre la red de protección y la publicidad. Ya está reanudado el partido. Juega Olalla. Balón para Urdiales. Enric Masiv. Falta de Lauritsen. Juega Enric. Balón para André Stepkin. Falta sobre el pivote español. Después de recibir este del pase de espaldas que realizó Enric Masiv. Situado en la parte izquierda de la primera línea. Ahí tienen a André Stepkin. Permuta de posición de la primera línea española. Enric Masiv. Juega con Guifosa. André Stepkin. André Falta. Del lado del equipo noruego. Contra del equipo que ayer derrotó a la selección anfitriona a Croacia. Juega Masiv. Ha parado el guardameta Chelle. Anula en el gol. Los colegiados indican falta y además exclusión de Juega Olalla. Por lo tanto, ha perdido España la superioridad numérica. Y ahora se va a jugar este ataque en un 5 contra 5. 24-20. Se están complicando un poquito las cosas del equipo español en estos últimos minutos. Donde las imprecisiones se están adueñando del juego. Juega el equipo noruego. Pene. Balón para Rath. El público totalmente decantado de parte de Noruega. Lauritsen. Vildalen con Rath. Le presiona Alberto Urdiales. Ahí está Vildalen. Jensen. Circula el extremo. Doble. Están indicados los colegiados jugoslavos. Unos árbitros que también pitaron la Supercopa de Europa. Dirigieron concretamente el Barcelona-Flensburg de semifinales. Y el partido que significó el tercer y cuarto puesto. La victoria del Caja España de Mar de León sobre el Flensburg. Con lanzamientos de penalti incluidos. Juega Talan Ducevalle. Balón para Enric Masip. Talan en el uno contra uno. Demetrio Lozano. Juega con Urdiales en circulación. Directamente fuera. Siete metros por defensa interior. Indican los colegiados jugoslavos. Yugoslavos. Ahí vemos la repetición. Destracción antirreglamentaria en defensa. Rafael Guijosa en la línea de los siete metros ante el guardameta Selle. Gol de Rafa Guijosa. Que pone el marcador en 20-25. Ha sido un lanzamiento en un momento importante del partido. Estamos a minuto y medio de la conclusión. España se va a anotar los dos puntos. Está jugando Noruega sin portero. Ha salido un jugador de campo más. Para ganar esta superioridad numérica. Ya que estaban jugando cinco contra cinco. Ahora seis contra cinco. Es Frodehagen. Gol de Hagen. El hombre que con esta indumentaria sustituye al propio portero. 21-25. Superioridad numérica ahora de los noruegos. Que han recuperado al hombre excluido. Inmediatamente lo hará el equipo español. Falta en ataque. Han indicado a los colegiados. Igualdad numérica en pista. Balón para el extremo. Hoy vaselina que detiene David Barrucet. Ha parado David. Este vaselina de Elixen. Estamos en los últimos 30 segundos de este partido. España va a sumar cuatro puntos tras las dos primeras jornadas. Pleno del equipo español. Veremos lo que sucede a lo largo de esta jornada. Y los resultados todavía acompañan más al equipo de Juan de Dios Román. Duce Valle. Balón para Demetrio Lozano. Puede ser la última jugada del partido. Ahí está de nuevo Demetrio. Balón para Urdeales. Vaselina que detiene el guardameta. Castelle. Y final del partido al que se llega con la victoria española. Dos de dos para España. Venció a la selección de Croacia en la primera jornada. Ha derrotado hoy a Noruega en la segunda. Resultado final del partido. España 25. Noruega 21. Mientras están ustedes viendo a Juan de Dios Román que está protestando a la mesa de cronometraje las últimas acciones defensivas del equipo noruego. Solicitando, pidiendo que los árbitros tenían que haber indicado exclusión de algún jugador defensivo del equipo rival. Pero en definitiva hay lo que importa. Victoria de España. España mantiene el liderato en la clasificación del grupo A al sumar cuatro puntos después de dos partidos disputados. Posterior a este encuentro se va a celebrar el Croacia-Alemania que puede influir satisfactoriamente para España. Fíjense, esta es la dedicatoria de la afición croata a España cuando los jugadores españoles saludaban desde el centro de la pista. No perdona, sin lugar a duda, la afición de Croacia la victoria de España ayer sobre su selección. Y además recuerda muy mucho además las victorias de los distintos clubes españoles en la Copa de Europa aquí en el Dómez-Porto va frente al Padel-Sagre. Vamos a poner ya el punto final de esta transmisión recordándoles que para España la tercera jornada se discutirá mañana a las cinco de la tarde. Podrán ustedes presenciar en directo aquí a través de la dos en el programa Estadio 2 el encuentro España-Ucrania. Hasta entonces, señoras, señores desde Sagres, muy buenas tardes.